Soy el doctor José García, director del CPA Tandil, Centro de Prevención de Adicciones. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, realmente siempre el tema de las prevenciones, como en todo, ¿no? Como en todas las enfermedades, hay que hacer hincapié. Lamentablemente, a veces esperamos a que suceda un caso para hablar de la prevención de algo. Y ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo muy bien, ¿no? Con el tema de la prevención. Nunca alcanza, eso debemos decir. Primero tenemos que decir que todo lo que hagamos en prevención es importante, pero siempre tenemos detrás. Pero bueno, hace más de 20 años que los CPA existen en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo el gusto de ser el director de estos dos últimos años y medio. Y creo que también han cambiado los tiempos y la manera de prevenir, en el sentido de cómo hacer cambio. Acérquese al micrófono un poquitito más. Ahí está, para que lo podamos escuchar bien también en la radio. Entonces, me parece que uno también tiene que ir ayornándose a la manera de presentar qué es lo que estamos haciendo. El trabajo nuestro es arduo. La otra vez, Claudio, te traía números y te contaba. Sí. Pasamos del 2016 a tener 1.400 y pico de consultas a 6.500 en el 2017. Y este año vamos por lo mismo, por lo menos lo que hemos contado. El aumento de las consultas, ¿usted cree que es porque la familia toma más conciencia y recurre al CPA o es porque también ha aumentado el consumo en las personas? Nosotros no podemos medir el consumo porque nadie sale a avisar cuánto está consumiendo. O sea, son números que uno nunca tiene la verdad. Lo que sí tenemos es la seguridad de que el CPA está más expuesto, está más visto. Creo que el tema de estar trabajando en el TICA-BRIB e integrado el sistema integrado de salud, creo que le dio una relevancia distinta desde el punto de vista de la exposición. Entonces, desde allí yo creo que ha sido también el incremento. Aún sigo pensando que en el boca a boca también la prevención se va haciendo. Yo creo que mucha gente, a través de lo que vemos, mucha gente tiene que ver con la necesidad de familias que se incendian, chicos que no pueden funcionar más en su vida. Gente de más de cuarenta y pico de años que han perdido todo y quieren empezar de nuevo. Entonces digo, hay muchas circunstancias que se dan. Cuarenta y pico de años que quieren empezar de nuevo. Sí, sí. Qué bueno recibir gente así también. Y sí, perdieron la familia, perdieron el trabajo, perdieron la salud, no tienen nada. Y bueno, ante la opción de perder la vida, se lo repentean. José, vamos a partir de hoy y durante bastante tiempo, vamos a ir compartiendo testimonios, experiencias de gente del CPA, profesionales. ¿Por qué no nos adelanta un poquito? Esto lo vamos a hacer cada 15 días aproximadamente. ¿Por qué no nos anticipa un poco cuál va a ser la temática? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando charlemos con los distintos protagonistas del CPA? Bueno, la idea es que precisamente cada uno de la gente que trabaja en el CPA, desde las experiencias personales y también desde las capacidades que desarrollan los psicólogos, psicólogos sociales, los demás terapeutas, psiquiatras y todo lo demás, ellos puedan exponer temas que tengan que ver con esto. Porque nos pareció bien entender que desde los medios nosotros podemos llegar a mucha más gente. Entonces, una cosa es ir a hablar a una escuela, que lo seguiremos haciendo, ir a hablar a alguna institución que nos llame, seguiremos yendo. Pero me parece que desde los medios plantear temas que tienen que ver con la temática de la droga y de las adicciones... Y que todavía da vergüenza decir que hay un integrante en la familia y todo eso queda como por lo bajo hablado, ¿verdad? Sí, sí. Incluso incluimos la gente de ludopatías. Va a venir también a exponer porque es un tema también que... Adicción al juego, estamos hablando... Sí, adicción al juego, adicción al trabajo. A ver, pero lo que nosotros más manejamos en el CPA son las intoxicaciones por alcohol y por sustancias, ¿no? Ya para ir cerrando, José, y agradeciéndole, porque de aquí en más trataremos este tema y va a ser muy importante. ¿Cuáles son las adicciones más importantes, digamos, que tenemos en nuestra ciudad? ¿Adicción a qué? Como importantes, todas tienen su importancia porque depende mucho de lo que el individuo se enamora. Y ahí es todo un tema. Pero podemos decir que casi siempre por el acceso y por lo cercano que está a su consumo en cuanto a dinero, el alcohol es uno de los que más frecuentamos, que vemos que la gente tiene. Pero después empieza la marihuana, la cocaína, las pastillas, el policonsumo. Porque el alcohol comienza a dar una cierta calma a la ansiedad que tiene, pero no falta el que te invita a algo más. Entonces ahí comienza toda una cadena en donde ya después hay un momento donde es difícil parar. Un tema también para abordar el tema de los papás ahora cancheros o amigos que tenés que discutir en una fiesta de 15 porque quieren que vos le des alcohol a los nenes. Claro. Porque son nenes. O ir a un almacén y comprar ellos el alcohol para los chicos para una previa. Que total se hace en casa, como si cambiar de casa si la localía no nos borrachera. Como si eso validara la borrachera. Doctor García, muchísimas gracias. Vamos a seguir encontrándonos con gente del CPA ya como para ir desandando este camino tan difícil y que por cierto tiene retorno, aunque no sea fácil. Así es. Gracias a ustedes por darnos el espacio.